Te mintieron. ¿Qué harías si te digo que hicieron un cagadero en tu ciudad, que te mintieron, que manejaron muy mal las finanzas y que ahora están desesperados por tu voto o se sabrá la verdad? Es de esos pequeños momentos en la vida que yo llamo felicidad. En las elecciones pasadas de San Luis, Arizona, acaban de votar por su nuevo mayor y por tres de sus ex concejales. El actual mayor, Gerardo Sánchez, después de haber gobernado durante 14 años, intentó reelegirse en fórmula junto a sus tres concejales otra vez, Tadeo, Buchanan y María. Y su alianza no es casualidad. Ya han acaparado juntos el poder durante años sin darle oportunidad a nuevas personas. Y es que el alcalde necesita tres concejales a su favor en el ayuntamiento para poder hacer lo que él quiera. Pero ¡oh, sorpresa! En esta elección algo cambió. Nieves Riedel le ganó a Gerardo Sánchez la alcaldía, por lo que a partir del 15 de diciembre San Luis, Arizona, va a tener una nueva alcaldesa. Gerardo Sánchez perdió, pero los candidatos a concejal no alcanzaron los votos necesarios para poder declarar a los tres ganadores. Así que repetirán las elecciones este 8 de noviembre solamente para los concejales. Así de reñida estuvo. Y ahora más que nunca, los concejales de Gerardo Sánchez necesitan conservar el poder. Porque como es costumbre, cada que sale una administración y entra una nueva, le descubren un cochinero. Denuncias, desvíos, influyentismos, finanzas en números rojos, ¡nambre! ¡Gerardo hizo no un cochinero! Y el miedo no anda en burro. A este equipo lo han apodado el cartel de los cazabotos. Mantuvieron el poder durante tanto tiempo en medio de una investigación federal porque encontraron pruebas de fraude electoral. Cuando recogían boletas hasta tu casa, te pagaban por ellas, las llenaban a favor de su candidato y ellos iban y las matían al correo. Güey, la exalcaldesa Guillermina Fuentes y operadora política ya fue sentenciada a 30 días de prisión y dos años de libertad condicional por estos cargos. Además ya citaron a 18 personas más cercanas al grupo de Sánchez y sus concejales. ¡Hombre! Pero eso no es nada, güey. Lo importante es lo que les están encontrando ahora. Una vez que Nieves Riedel ganó la elección, quiso acercarse al ayuntamiento para mantener comunicación y no empezar de cero para hacer una buena transición de poder. Maravillosa jugada. Pero Gerardo Sánchez no solo le impidió entrar, sino que le dio instrucciones a sus funcionarios para no revelarle nada de información a la nueva alcaldesa. O sea, tienen a las consecuencias. Pero no le sirvió de nada intentar hacer tiempo porque la información de todas formas llegó. La nueva alcaldesa sacó un video revelando toda la información y no mames. Por fin orillé al alcalde Sánchez a admitir que la ciudad está en números rojos. Durante toda su campaña, juraban tener una administración impecable. Pues mintieron. Nieves Riedel mostró los libros de cómo dejaron la administración en números rojos. O sea, perdiendo dinero. Ahora salieron a decir que es culpa del crecimiento de la ciudad. Pero eso no tiene sentido. Y una ciudad crece también su economía. Porque son más personas viviendo ahí, más personas trabajando, más personas comprando terrenos, casas, carros, bienes, servicios, pagando impuestos. O sea, son patadas de hogado, pues. Es más, ellos mismos presumían en sus campañas que la ciudad había crecido muchísimo. En los últimos años, nuestra ciudad ha sido ejemplo en el estado de Arizona por su crecimiento. ¿Tons? No que no. Lo que sí es que al crecer la ciudad, también crecieron los costos para tratar las aguas residuales. Naturalmente, ¿no? Pues más personas, más poposita, pues oye, más dinero. Se supone que desde 2017, hace 5 años, debían aumentar poco a poco el precio del drenaje para poder costearlo. Pero como el alcalde andaba encampañado, decidió no hacerlo. Dejando que el problema se acumule hasta explotar. Aún no han ajustado nada porque sus concejales, Tadeo, Buchanan y María, siguen en campaña. En tres estudios que le costaron a la ciudad 75 mil dólares. Concluyeron lo mismo, debían ajustar la tarifa, pero fueron tan irresponsables de no hacerlo. Solo para no perder votos. Tan fregada dejaron la ciudad con este problemón, que han estado desperdiciando medio millón de dólares al año para poder subsanar este problema. Pero todo ese dinero debe salir de algún lugar. Y no me refiero a ti, porque sí, claramente son tus impuestos los que están gastando ahí. Me refiero a que comenzaron a desviar dinero de otros proyectos para poder tapar un hoyo creando otro hoyo. Si al final se perdieron 6 millones de dólares, que nadie sabe dónde está. Pato, el refrán que hay por sí solito, güey. Han tenido tan pésima administración que han estado tirando millones de dólares al drenaje. ¿Pero con qué poder alguien podría ser todo este cochinero? Pues con el de sus concejales. A María Cecilia Cruz Ramos ya la habían desechado en el pasado, pero ahora la volvieron a recibir porque ya sabe cómo funcionan las cosas. Y ahora más que nunca, necesitan a alguien leal ahí dentro. Mario Buchanan Jr. es hijo de un operador de una empresa de taxis que ya ha sido beneficiada por Gerardo Sánchez. Pero la joya de la corona es Tadeo Azael de la Hoya. Con 18 años en el poder, ha sido administrador de la ciudad con Gerardo Sánchez. O sea, es el que está solo por debajo del alcalde el nivel de jerarquía. Es quien mueve las piezas por órdenes del mayor. Por lo mismo lo han acusado de contratar personal por dedazo del alcalde. Tanto desmadre han hecho juntos que los otros tres concejales, recordemos que son seis en total, ya lo corrieron de ese puesto. Supuestamente por estar maltratando al personal del ayuntamiento. Tadeo tiene tres demandas por acoso laboral. Y le dieron un bono de 150 mil dólares. Nadie sabe por qué ni para qué. Y como el mayor ya perdió las elecciones, en chingas se pusieron a pavimentar una calle donde viven tres amigos del alcalde. Porque saben que a esta administración no se le iba a aprobar. 2.5 millones de dólares te está costando este chistecito. Lo peor de todo es que ese dinero se iba a usar para mejorar la vialidad de la ciudad, conectando la sección F con Urtuso Astegui. Algo que tienen esperando por 16 años. Un regalo de despedida tal vez. Y este es el principio de muchas otras cosas que van a salir a la luz. Todo el mundo sabe que trató de bloquearme. En estos libros está la verdad. Esto no miente. Y así, con Guillermín en la cárcel, con un nuevo gobierno entrando y ya descubriendo el desmadre que hicieron, millones de dólares desviados y mal administrados, con influyentismos y demandas, hoy más que nunca, el llamado cartel de los cazagotos necesita conservar su poder. Porque sí, el alcalde ya perdió, pero recuerden que es el alcalde y sus concejales. Los concejales son los que se necesitan para poder seguir haciendo de la suya. Solo tú puedes hacer que se salgan con la suya. O darle la oportunidad a los otros tres candidatos. Ya lograste tener una nueva mayor y solo con ella ya se descubrieron todas estas cosas. Pero de nada va a servir si los anteriores siguen en el poder para cortarle el paso. No la caguen, están a punto de lograr algo aquí. Hagan lo que hagan, voten con inteligencia. Y a ver cómo se pone la película. Los quiero tocarlos.